Mirá, los papeles pueden decir lo que quieran, pero acá hay un pequeño detalle. Más del 70% de las acciones están a mi nombre, Camila. No puede ser lo que estás diciendo, no puede ser. Por supuesto que tenés que dar explicaciones y tenés que pedir permiso. Y no te doy permiso, no te doy permiso. ¿Qué permiso, ñoño Cuarto? Yo me voy a armar el nirito o el quincho, no sé cómo se dice, de amor con Carrizo y me voy a vivir con él hoy mismo, hoy. Por favor vení, veamos la manera de trabajar en equipo que entre todos podemos. Obvio. Y despedí al gerente de legales porque era un inoperante. Por culpa de él habían trabado las cuentas. No sé, pensé que Alejo podía trabajar con nosotros, ¿a vos qué te parece? Lo único que tenemos que hacer es primero retirar la denuncia y si pudiéramos postergar el divorcio por un año por lo menos... Ah, vos estás totalmente loca. Bueno, al final acá tenemos la taraca, vamos a comprar el departamento. Pongo los gobelines en la morsa que usted la afanó, la guita. Al querido de Jesús, tráigala para acá. ¡Hombre! ¿Sabés lo que somos? Una vieja tarambaña. ¡No, no, no! ¡Suéltame yo porque no te hago preso! ¡No, preso no! ¿Y esto qué es? ¡Ya vos! ¿La podés creer? Nada, hoy vinieron así, de arrebato a casa, se metieron, metieron la cámara. Todos estos son unos giles, los detesto. Porque el destino lo quiso así. ¿Por qué sonreís tanto? ¿Por qué sonreís tanto? ¿Por qué sonreís tanto? Y estoy, estoy actuando, estoy... ¿Por qué no dijiste que no eran una familia? Es que ¿sabés qué pasa? Me ponen esa cámara ahí, me la prenden y yo no sé qué hacer. Me quedo duro, quedo duro mal. ¿Qué opinas de tu mamá? Sí, no, pero ¿qué hace? ¿Te gusta lo que hace? Sí. ¿Realmente te gusta lo que hace? Sí. Sí, le gusta, le gusta, claro, le gusta. No, 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 digo no, porque, viste, pareciera ser como un poco raro el detalle de que, o sea, a vos te conocíamos como la mujer del turco nazif y hoy, ¿no? En este fruto del amor, te vemos acá, conviviendo con tu ex. No, pues, a ver, no, mi ex es el turco, este, él es mi actual futuro marido, ¿Pero? Mi actual, pues, futuro marido Ringo, el campeón, nuestro campeón. No, mi amor. Supongo que dijiste que no, ¿no? ¿Está bien? ¿Escuché bien? Actual futuro marido. ¿Por qué no dijiste que no? Es que te lo estoy diciendo, que me ponen esa cámara y me pongo nervioso, no sé qué decir, no sé qué hago, no, no, no sé. ¿De campeón Ringo con Gloria? Sí, mamá se le propuso casamiento, papá. Ay, Santi. Bueno, creo que, creo que tenemos que festejar. Yo voy. Ay, mi amor, manejaste el sospecho de una manera tremenda, por Dios. Está duro, Ringo. Decí. ¿No vas a decir nada? Gente. Si ganó en reality, nos casamos. Ay, qué emoción. Carri, ¿qué haces? Hola, mamita. Hola. Sí, dejé todo preparado ya, mirá cómo dejé la espesita. Sí. Abré la camita, puse todo, tengo todo, mil puntos para que hagamos cucharitas las dos tranquilo. Ajá. Eh, me parece que tenemos que hablar, ¿no? ¿Vos querés arriba o abajo? ¿Eh? Digo, a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo a la izquierda o a la derecha? Mirá, yo voy a agarrar este cuarto, lo voy a pintar todo color pastel para que sea bien cálido. Acá vamos a poner la estanguita tuya. Acá los calzones míos y esto todo preservativo. Me parece que hay como una confusión carrizosa de lo que te quiero decir. Sí, sí, no, no. Está todo desordenado, pero yo lo voy a ordenar todo. No, no, en ese sentido no. Como que vos sos re atolondrado, yo soy relenta y ahí hubo como una desconexión. Como que cada uno pensó cosas distintas, pero yo no. En ese sentido, está ahí, después no te seguís más. Pasa que te miro y me vuelvo loca, me distraigo cuando te miro. Rosa, yo te quiero decir una cosa, mirá. Yo hay una cosa que nunca hice en mi vida. Jamás. Sí. Y quiero que la primera vez que lo haga que sea con vos. Yo quiero hacer el amor con vos y no sé cómo se hace. Nunca hice el amor. ¿Y qué, la Joselín? No, la pedanera le di me atraca, vaya y venga, nada más, ¿entendés? Nada que ve. No, 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 yo quiero jugar en primera. Yo quiero estar con vos de verdad. Bueno, qué lindo lo que decís, pero igualmente es como que yo te quiero... No, pará, pará, porque sos muy intenso, entonces yo como que me pongo nerviosa también y no sé por qué es lo que me pasa, pero me pongo así que no me pasó antes, ¿me entendés? Como que no me... no sé. Vos sos virgen. No puedo. Vos sos virgen. ¿Y la Rocío qué? Ah, tenés razón, sí, porque desde la época de la Rocío nunca más nada, vos no jugaste nunca más. Igual es como andar en bici, ¿eh? Claro, bueno, entonces la situación con vos sería eso, sería como que yo ni me acuerdo cómo andar en bici porque me ponés nerviosa antes, ¿eh? Bueno, vos no te acordás cómo andar en bici, yo no me acuerdo cómo se hace el amor. ¿Platicamos? Vos sos muy cara dura. Pues sos muy cara dura, pero ¿cómo es? Vos jugás a dos puntas, entonces sí jugás a dos puntas, porque en un lado que tenés en tu trabajo tenés una mujer muy copada y después tenés en tu casa una moncha que está todo el día ahí parada haciendo nada. No, pero pará, no es así, estás diciendo por qué cosa, no es así, no es así. No es así. No, no. ¿Y cómo es entonces si no es así, grimo? Me madrugó, Gloria, yo no conozco una goma de la tele, entró con todos estos pibes, el de la cámara, había una esquirla que me quería poner polvo en la cara, la mar en coche, yo no entiendo nada de todo esto, ¿entendés? Yo, de verdad te digo, la verdad, yo pensé que era una buena idea que ellas se metan en el reality show porque la tienen ocupada todo el verano, ¿entendés? Hay que llamarla, hay que votarla para que se quede. ¿Vos me estás jodiendo a mí? No. ¿Y yo qué soy tu? Soy tu amante. No. Eso vengo a hacer. Sí, soy la amante del marido de... No quiero ser la amante del marido de... Me estás tomando el pelo, no lo voy a hacer. Yo no te reíste, yo no te reíste, decime la verdad. No sé. No sabés, no sabés. No, no sé. Soy un estúpido. Soy un estúpido, siempre que salgo en tele, soy un estúpido, es increíble, fíjate, me quiero matar. Pero yo te digo de verdad, yo pensé que era una buena idea. Bueno, corta la lista, sos un infantil, tampoco vamos a discutir. No sos un infantil, ¿no? Los vecinos del Delta nos merecemos un lugar mejor. No, no, ahora déjamelo, lo quiero ver, les pones. No, dejáme ver qué decía, a ver. Eligiendo a los dirigentes que tienen ganas de trabajar. ¿Y por qué mueve tanto los brazos, güey? Porque no sabía qué hacer con los brazos, disculpame, no sabía qué hacer con los brazos. Qué sé yo, que no sé. Ay, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Rafa, Rafa, hola, lindo, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá, laburando? Pero, ¿sabés qué? Tengo un televisor chiquito, acaban de pasar un spot de la campaña de una candidata que no sabés lo que está. Ah, ¿y qué? ¿Me estás llamando para cargarme a vos también? No, 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 qué gastas. De verdad, está muy buena, saliste, saliste hermosa y aparte de tener, viste, ese carisma, es un ángel del carajo. ¿Tengo un ángel del carajo? No, bueno, este pendejo le tengo que romper la cara, tío. Tenés como eso que se dice que traspasa la pantalla, ¿me entendés? Ay, no, es muy lindo, es muy intenso, qué dulce que eso. Pará un poco. Rafa, perdón que recién te hablé así, pero estoy, bueno, no importa. ¿Vos viste cuando recién Gloria le dijo a Ringo que se iban a casar y eso? Sí, 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 lo vi, lo vi. Bueno, ¿y él te dijo algo? ¿Se van a casar? No, 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 mucho no me dijo, igual, viste, como estaba, estaba todo durito, eh, que calla otorga, viste, no decía. ¿Durito? ¿Durito? ¿Durito te voy a dejar a los golpes? ¿Qué te pasa? Pispileta que me tiré a tierra a hablar en el reality show de Gloria con Camila, ¿qué sos? ¿Qué sos, Hilton? ¿Para qué me volé loco de que vos? ¿Qué te pasa? ¿Sos cualquiera, hermano? Te vine a hablar el otro día bien, de frente, te dije que tengo códigos, que somos amigos, todo bien. Sí. De que este que me abra, que no me lo sabés que veo de vos. ¿Qué? Que le juegase el filito a Camila. ¿Qué pasa? ¿Después te veo en la tele y jugando a la familia feliz con Gloria? Bueno, está muy bien, está muy bien el razonamiento, porque es un razonamiento lógico de una amiga de Camila, que eso es lo que sos vos. Vos para Camila sos Rafaela, ¿te quedó claro Rafaela? Para Camila sos Rafaela, así que te abrí si te dejás de joder. No, no me voy a abrir para nada, no me dejo de joder nada, porque no sos quien para saber si Camila puede ser feliz con vos o no quien. No, vos la vas a hacer feliz a Camila. No sé. No, no sabés. Lo único que te dejo en claro es que te lo digo de frente otra vez para, viste, para que te acuerdes, porque yo te vine bien a hablar los tres. Sí, sí, sí. Y yo te digo la verdad, si querés, pegame, si querés, echame de acá, si querés, no sé si lo que quieras, no me hables más si querés Ringo. Pero yo con Camila voy a seguir avanzando. Oye, meni, por favor, hombre, nos conocemos, te conozco de los cinco años, soy yo. Yo también creía que te conocía. Tú mejor te callas, porque a ti te vi yo arrancar las canas a puñados. Mira, cretino, sinvergüenza que yo te he regalado más de una vez la línea del bingo, ¿eh? Y cuando salíamos, me hacías tú pagar el taxi. Cállate mejor, ¿eh? Tranquila, 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 por favor, yo lo pongo en caja, ¿eh? Por favor, vamos a la comisaría, no me la compliquen, se aclara todo y listo, ¿vamos? Gente, ¿para qué a la comisaría? Después, escúcheme, Raulito, de verdad, no se trata de ser una dama, ¿eh? Mire lo que es la Jesúsa. Una inquietud que tiene en camión. ¿Usted le entró a la Jesúsa? ¿Cómo que le entró? ¿Cómo que le entró? A nuestra Virgen, nuestra Virgen, nuestro ícono, la Mancichete, te mando, te mando, te mando, te mando, te mando, te mando, te mando. ¿Ya? Oso, por favor, tampoco es corches, hombre, que a mi edad todavía, si quiero, puedo tener una alegría. No con eso, no con eso. Aunque con este, con este ni con la pastillita azul. Ni pitufiado. Yo te dije, yo te dije que el azul es la primera vez que me pasa eso. Cállate, cállate, cállate. No, no, no. Te voy a matar, te voy a matar la que hiciste, la que ni siquiera pitufiado, la vergüenza. Ya, ya, no vale la pena, no vale, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena, ya te voy a agarrar a vos, te voy a agarrar a vos. Chao, chao, chao. Jorge, no puedo también dos minutos. ¿Qué, qué, qué? No, no, para, para, para. Si vos querés, si vos querés agarrarme y decimos algo más jugado, ¿está bien? No, no, ¿qué, qué, qué, qué juego? Nadie está hablando de ti. Bueno, vamos a ver ya, no voy a... No, 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 ¿quién está diciendo eso, Jorge? Por Dios te pido. No, para, 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 para. Para un segundo, no, es que no puedo, porque me pone nerviosa, ¿no? Yo te voy a mostrar, te voy a poner la mano en el lugar que yo tengo bien, bien durito. No, Jorge, no. No, mamá, mirá lo que es, mirá lo que es. Está bien. Impresionante. Sí, la verdad es que impresionante, ¿no? Popeye, ¿no me querés decir Popeye? ¿Eh? Mirá, yo, vamos, un juego de role. Yo soy Popeye y vos sos Olivia, vamos a jugar. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿por qué voy a querer que me insulte? ¿Qué tiene que haber? Si te pego un chilo en la cola y te pago en mi pasada. No, ¿por qué? No, no, ¿cómo me vas a pegar, Jorge? Bueno, vení vos arriba, vos acá arriba. No, yo soy mujer, eso te quiero decir. Que para mí, antes de esto, mil cosas faltan. O sea, me falta cuarenta mil kilos de pochoclo, de la rambla, cine, el osito peluche. ¿Qué? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué? Ningún problema, mamita. Hacemos la rambla, el osito peluche, el cine, todo lo que vos quieras. ¿Es todo eso en el orden que vos quieras? No, Jorge, Jorge. Decime Popeye. Bueno, Popeye, llamá a la Joselín, por ejemplo, que ya seguro llegó a Estados Unidos y me lo llamaste, ¿no? La voy a llamar a la Joselín. Vos quedé tranquila, que le damos tres horitas y yo después la llamo a la Joselín. ¿Cómo tres horitas? Sí, pero ahorita no más, porque estoy fuera de estado ahora, ¿eh? Después otro día vamos un poquito más. Por favor. Mira qué basura, ¿eh? En mi vida me han pintado los dedos. Y ahora por culpa tú ya voy a tener que chuparme una noche a la sombra. Venga. No, no, chupar no, escúcheme. Pero en cana no, porque tengo pero en toallos. Sí, yo quiero mi plata. Quiero mi plata. Ay, yo quiero mi plata, yo quiero tantas cosas. Yo quiero pelo para mostrarte la borde, ¿eh? Me quiero lavar con shampoo para mostrarte los pelados resentidos. Eso es una vergüenza, pelados odios, los pelados odios. Mira, ya terminemos con esta pavada. Basta. Yo no voy nada. ¿Has entendido? Nada. Van demorados y van todos. No, ninguna demorada. Un momentito, gente. Yo soy el comandante bombero. Tengo que ir. Usted sabe que es una fuerza viva que tengo que estar. Tengo que ir. Soy bombero, soy bombero, soy bombero. Que llevo la manguera, besito. Pará, con permiso. Vení, vení, campeón, vení. Bueno, resumiendo, a mí no me escorchéis. Así que, ala, del blau. Y tú te vas, ¿eh? Te vas. Quiero mi plata. Pedime lo que quieras. Sí. Bueno, ¿qué pares, entonces? Sí, mamita, yo me callo la boca y le doy un mambo de ocho ruido. No. ¿Escuchá? Ay, la sirena, ¿la escuchá? No, 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 nada que ver, al contrario, que yo soy bombera, por eso. Entonces, es mi primer día, estoy... Ay, qué nerviosa que estoy. Se fue la Eva y quedé a un lugar vacante para una mujer y lo agarré yo. Así que es mi primer día, tengo que ir ya, corriéndome, tengo que ir. Sí, mamita, vámonos dos, vámonos dos. Sí, no, voy yo sola. No, 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 voy sola. No, 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 voy sola, voy sola. Vámonos dos, qué lindo, mamita, te voy a filmar todo. Dada como se dieron las circunstancias, te agradezco que estés acá y te cuento por qué quería que vengas. Según el testamento trucho de la escribana esta y de Genaro, Iván dejó a cargo a Camila de todo. Yo, siendo el gerente general de la empresa y el vicepresidente, quedaría al mando yo. Eso me hace sospechoso de la muerte, Iván. Te digo esto porque yo voy a ir a la justicia y voy a demostrar que Ringo fue el que mató a Iván. Pará, el testamento no me parece trucho. Bueno, mis abogados lo objetaron y sabes que hasta que un juez se expida puede tardar muchísimo tiempo. Igual estamos acá por otra cosa. Por favor. La pregunta es si puedo confiar en vos. Puedo confiar en vos, Alejo. ¿Por? Yo voy a confiar en vos y espero que sepas valorar esta muestra de confianza. La plata de la empresa la trabé yo. ¿Sabés? Perdón. ¿Qué? Que la plata de la empresa la trabé yo. No, pero... Sí, 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 sí. Alejo, Alejo. Alejo. Ringo y la escribana venían por todo. Ringo viene por Camila, viene por la empresa, viene por la casa. Lo único que se me ocurrió a mí fue trabar. Sé que estuvo mal, te pido disculpas. Sí, sí, sí. A ver, no se me ocurrió ninguna otra cosa para hacerlo. Pero, 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 o sea, la plata está. La plata está. La plata está. ¿Y cómo voy a decirlo ahora? ¿Y cuándo querés que te lo diga? Te lo estoy confiando ahora, te parece poco. Ahora se lo vamos a decir a Brenda. Estoy estrabando las cuentas. Brenda vuelve a tener las tarjetas. Quedate tranquilo. Yo la veo mal. Por eso te lo estoy contando. Porque necesito que vos le digas que está todo bien. Alejo, perdón. Pero cuando vi que Ringo venía por todo, no se me ocurrió otra cosa. Le estoy cuidando el patrimonio de las chicas.